¡Pum! ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de LOL Esta vez chicos les traigo un poco de contenido ¿Qué pasó? Me sentía muy desperto hace unos meses jugando LOL cuando me descargué el LOL Estuve jugando unas cuantas partidas, estoy nivel 11 y me dieron una rotación de campeones Que no sé si la tiene todo el mundo, pero me parecieron campeones raros Y me fui a fijar en la tierra y son campeones potentos Y aprendí muchas cosas de la interfaz que no se imaginan Por ejemplo, campeones no adquiridos, esto no es lo que quiero tocar Quiero campeones disponibles Tengo esta rotación, que la verdad ya me compré un par de campeones Esta fue un chusco que tengo que aprender a utilizarla Pero ganamos la partida con esa Así que, mientras que hayamos ganado la partida Todo bien Jugué ayer con un campeón que ahora no lo veo O sea que volvieron a hacer el cambio de selección Ahora jugaré una o dos partiditas que le tengo bastante ganas Pero aprendí dos cosas La primera, no entrar a jugar con un campeón que no sepa absolutamente nada de sus características Así que, vamos a leer un poquito Porque estoy jugando con campeones nuevos Siempre juego con un campeón nuevo Excepto por Maestro G y Ash Que los usé un par de veces más Pero más allá de eso, nada Vamos a elegir un campeón que tenga más o menos pinta de ser bueno Bueno, jugué antes cuando el LoL estaba en fases primarias Jugaba con Sion No sé si estará igual No sé si le habrán hecho cambios Ni nada Estoy, voy a ver si puedo grabar con cámara Que sería bastante novedoso para cualquiera de estas cosas Y si va bien la cámara Si va bien, van a ver un gameplay jugando con uno de estos Si no Vamos a ver Vamos a ver A Fiora Por la cara debe de ser un jugador de tiro A ver, vamos a ver Mientras que cargue esto Me parece genial No saben lo bien que me vendría que cargue Vale Es una chica pingüino parece ser Que linda Vale, el tema Estilo Daño cuerpo a cuerpo Ah, es una Es una compatriota Es una Usa un florete Fiora La duelista más temida Y de Valorant Me hizo famosa por sus Se hizo famosa por sus modales Y su astucia Además de la rapidez y destreza Con la que maneja su florete Claro Nacida en el seno de la casa Vale, vale Vale Prácticamente es una ricachona Que usa un florete No quiere saber más Las habilidades que tiene Vamos a ver un poquito por encima Una ida y vuelta Porque no escucho Ah, vale Ahí está Vale Es una ida y vuelta con florete Este es Eh... Vale Vale Ok Eh... Se bloquea todo el daño Y los efectos De inhabilitación Durante un breve periodo Y luego golpea En una dirección La estocada Realiza el primer campeón enemigo Alcanzando El Aturde Si flora Bloquea un efecto La inmovilización Con la habilidad A ver Campeón enemigo Alcanzado O lo aturde Si flora Bloquea Un efecto De inmovilización Con la habilidad Claro Si a vos te tratan De inmovilizar Pero esta chica Fiora Detiene el golpe Y moviliza al otro O lo aturde Después tenemos Egrima Que no No vi lo que era Esperen Vale Eh... Fiora Cuenta con velocidad De que adicionar Durante dos ataques El primero Relentiza el objetivo Y el segundo Asesta un golpe crítico Muy bien Y después La final de esta chica Son varios golpes Tipo Byakugan Ala Y una cosa Que le dan Velocidad de movimiento Después Joder Este si está Bueno Por ahí Cuarto Puntos vitales De un campeón enemigo Y obtiene velocidad de movimiento Está cerca Si lo alcanza En los cuatro puntos vitales O si el Objetivo muere Después de ser alcanzado En el menos Una fiera Y sus aliados De la zona Reciben curación Durante algunos segundos Este me gusta bastante Y esto es Perdón porque se traba Estoy usando cámara distante Vale Dos puntos Bueno Esa es la pasiva Así que Nada Jugaremos con esta Nos vemos Dentro de la partida Vale chicos Estamos en grabación Muy bien Les voy a explicar un par de cosas Pasó un día Pasó un día Desde que grabé La presentación Ahora No Fue Grabe tres partidas A todos se les iba la conexión Se unió gente A nosotros Por suerte Pero Lo que viene siendo El juego Casi Casi Petá Y varias veces Así que Vamos a tratar De llevarlo Lo mejor posible ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vaya ustedes El tema Vamos Dos tops Por lo que Entendí Si Vamos Dos tops Y Vamos A ver Lo bueno Que tuve Suficiente tiempo Para ver Todas las habilidades Del personaje Para aprenderme Todo Lo que tenía que aprender Al Brand Lo van a cocinar De una forma Que no es normal ¿Cuál es el problema? Hay dos arqueros Del otro equipo Dos Jugadores a distancia Y nosotros No tenemos jugadores a distancia Somos de este lado No Pre Habilidades A principio Porque prefiero ahorrar Vamos a ver Cómo va Cómo va El juego Vamos a ver Cómo nos desempeñamos Espero que esta sea Una Buena partida No No espero mucho Por Ya les digo Por todo lo que Pueda llegar a pasar Pero Nada Estoy confiado Estoy confiado Lo de siempre Tengo dos Dos tops Conmigo Y me parece que Me van a reventar Porque Ya empezamos Vale Toma 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 Corre 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 Toma Toma La que te acabas de comer Primera sangre Para mi Gracias Un amor Aquí Todos los sábados Todos los sábados Domingos Lunes Martes Miércoles Y jueves Vamos a empezar a tirar una torre Miren Si se va Esta torre Con lo que acabamos de hacer ahora Flipo Osea Yo estoy parando los minions Espero que los minions Nuestros Vengan Segunda Polo Se que vengan Segundos Nos vamos a vilar la primera torre Voy muy justito por la vida Espero que no venga enemigo Ni nada por el estilo Pero Todo indica Todo indica Que estamos Ya En nivel 3 Nos vamos a vilar la reunión Nos vamos a vilar una torre Los enemigos de los otros Se acaban de dar cuenta Que Estamos Muy al descubierto Vamos a ver si le podemos hacer Un Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Y ahí Toma 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 No Protege Nada Esta calle Ya murió dos veces Ya tengo Una existencia Y una muerte Vamos a ver si Podemos seguir Con esta racha Que la verdad Yo tenía ganas De que esta partida Fuera sencilla No No nos vamos a venir arriba Vamos a meternos en los augustitos Vamos a baquear Vamos a comprar Algo bueno Con los 1400 puntitos Que No llevamos nada de partida Y vamos a ver si la verdad Impresionante Impresionante Así me gusta jugar No con lo que pasaba ayer Vale Vamos a comprar Las botas esenciales Y nos vamos a teletransportar De vuelta Y así seguimos a tope No le vamos a dar tiempo A la H A que arreparese Toma Pues toma Pues toma 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 Y ahora esto Toma 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 Y toma La H Adiós otra vez La tengo de hija La tengo bien de hija Vamos a reventar A todos los niños Que podamos Eh Tres muertes A la H Y las tres Eh En una ayudamos Las otras Reventamos Así que Perfecto Una partida Que está saliendo A ver de boca Por lo menos De mi lado Los otros jugadores Míos Van Bien Así que Perfecto Perfecto A la H Esta Les llevamos Varios puntitos Y eso que yo siempre Le tengo miedo A los arqueros Pero Esta vez Vamos bien Y eso que estoy Probando personajes Es por eso que les digo Que Yo este personaje Empecé a jugar ¿Cómo se dice? Ayer O sea Ayer a la noche Es muy distinto El acostumbrarse A un personaje Que no jugarlo ¿Sabes? Que no verlo jugado Antes no No entendía Por qué La gente de LOL O los jugadores de LOL Jugaban bastante Personajes Y ayer Me empecé Regular Con este personaje Y me cambié a Sion Que era el personaje Que siempre jugaba Hace varios años Cuando yo jugaba Antes LOL Hace unos cuantos años Pues me quieres atacar Pues se me apostó Y me voy Porque la torre Ah La dejé zanejada ¿Se va? ¿Que se va? Ah no Está con los minions Vamos a ver Vamos a sacar la cuenta Hasta donde viene Con los minions Si es que viene Esperen Esperen No, no viene Vamos a reventar acá A que no Se aparezcan Tantos minions Creo que se Creo que se Creo que vaquio Mira Si Lash Si Lash vaquio A esta altura Me parece bastante raro Bastante raro No, no vaquio Un momentito que Soy aquí Soy el que más lleva las de perder Está a nivel 2 O sea que si hacemos así Me va a dar la torre Pero Un golpecito lindo Se activó Vale Vamos para atrás Le damos aquí La ulti La ulti Uy Que miedo que tenés Tiene un cagazo De cagazo Y le dejamos Al Brand Creo que era Brand No me acuerdo No me acuerdo No me he visto el personaje La ulti De esta chica No la sé utilizar Vamos a Aumentar la velocidad De combate Vale Vale Vamos Esta torre La tiramos La tiramos La tiramos La tiramos La tiramos La tiramos Se viene Se viene Se viene Se viene Voy a tener que Vaquear Ahora Vaqueo A partir de aquí Que no aparezca Ningun Enemigo Ninguno De los otros Jugadores Por el momento Ahí está Estoy jugando La verdad Medio profesionalmente Medio profesionalmente No tengo Por qué comprar Nada A ver Si vendo esta Me van a dar La voy a vender Y me voy a Bueno Estoy ahorrando Para comprarme Algo Tocho Porque por el momento No necesitamos Comprarnos Nada A ver Tengo 2600 Con 2600 Bueno Con 2800 Es que Tiene todo Muy caro Esta chica Me gustaría Comprarme Objetos Ofensivos Vale Estamos a Miren Me voy a Podría Jugármela Voy a ir Con el Maestro G Porque Está Yendo A la Punta Todos Están Yendo A la Punta Excepto El Brand Que No Que No Seguro Alguien Ganó Dragón Parece Cero Por el estilo Vamos Vamos a Dejá Para La Mif Vamos a Esperar Que se Mueva Para Adelante La Mif Fortune Vamos a Esperar Que se Mueva Para Adelante La Mif Fortune ¿Es N figures A No Ni 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 Study Kyu Ni Has , Yo No Je A la F dije, que justito, 4 muertes en la nave que tenemos jugado, eh, excelente, la verdad, muy bien, muy bien, una, una partida completita, eh, que tengo, eh, lo que viene siendo, el juego perfecto porque, eh, no estoy muriendo, eh, sobreviviendo, ganando más veces de la ciudad, ¿vale? Ahora hacemos así, hacemos así y volvemos a la torre, eh, y reventamos, la verdad, perfecto, eh, 5 muertes, eh, 5 veces que matamos en el mundo nosotros, hacemos así, quiero sacarme los minions porque como vienen más de los minions en la ciudad, vale, y el maestro G se queda recién ahora, vale, pero viene en la mitad de la mitad, 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 Espejacular, vale, para atrás, está bueno, voy a proteger al, al maestro G, así vaquea que no está vaqueando, bueno, pero no está reducido Me cago en 10, vaquea, cabrón Los demás intentan decir, yo lo invito Vale, vale, sí, soy yo Se viene la primera aquí, se viene la primera, se viene la primera, se viene la primera, no tengo para hacer prácticamente nada, me está persiguiendo la Ashe, me está persiguiendo la Ashe, no sé si le voy a poder dar poder, no tengo stamina para derrotarla. Vale, esperamos a tener otra vez, nos volvemos para atrás, voy a banquear, que la Miss Fortin no se venga, me estoy vigilando, estoy viendo ese puntito amarillo, en la parte de abajo, no jamás. Compramos, y puedo comprarme, no conozco mucho las habilidades, recibir daño mágico que reduce la vida por debajo del tren que recibes, agarre de vida, pasiva única, robo de vida, pasiva única, los ataques básicos, este está bueno. Bueno, físico, pasiva única, se inflige, recibido como sagrado, vale, vamos a comprar esta, y no me queda para comprar nada más. Vale, vamos a usar la D, volvemos al combate, dije, volvemos al combate. Bueno, si hay minions aquí, si hay minions aquí. Vale, ahí está, perfecto. Volvemos, volviste, volvemos. Vale, tenemos que tirar esta torre en nada. Ahora me aparece una cosita en la parte de atrás, que no sé bien qué es, pero bueno, en la parte de atrás de la vida, la Ashe la tengo de esta, pero bastante, deja de decir, pobrecito. Tengo la habilidad, la habilidad, ¿saben? La habilidad que más me gusta de esta, de este personaje. Vale, esperen que nos cargamos para correr. Vale, perfecto, si le tiramos sobre el ataque, voy aquí, me voy aquí. Sí, así se juega. Que antes le tenían miedo a la Miss Fortune, creo que soy el que es mejor leveleado a esta del equipo, ¿verdad? No, 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 sí, 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 más o menos. Hay un que es como un gladiador del otro equipo, que está bastante bien, pero no lo voy a negar. Vamos para atrás, vamos para atrás, tampoco vamos a hacer golpe. Bueno, el tipo ese de atrás, sí lo es más o menos. Vale. Otra vez. Si es que yo te lo vengo diciendo, si no me prestas atención, me puede pasar. No te creches, me fijas, me fijas, me fijas, me fijas, me fijas, me fijas, me fijas. Me fijas, me fijas, me fijas, me fijas, me fijas, me fijas. La torre me la empujó. Vale. Precisión y elegancia. El Braff que pilla lo que me pilla. Me pilla lo que me pilla. Porque ya tanta masacre. Toma el G. El G. El G. Toma. Me están dando el Braff y el G. Pero toma. Ahí estamos. Y me llamo al G. Del otro equipo. Bastante bien. El equipo ha derivado una torrella. Gracias señores. Gracias. La verdad es parable chicos. Y morí. Ah, no morí. No morí. La primera vez que no muero. En... Que estilo tan poco refinado. Vale. La primera vez que... En... En este juego. Estoy sin morir. Vale. Bastante impresionante. Saluden. Saluden. Para... Dice. Vale. Vamos a cargar. Salir. Vamos a salir. La partida. La verdad. Vamos a poner esta habilidad. A tope. Una vez te acostumbras. A las habilidades. De cada uno de los personajes. La verdad. Está bastante bien. Me voy a acompañar allí. Porque si. Porque si. Se intentan. Tirar la torreta. O. Salvar al tipo este. Que le van a dar. Por Tantis. Un minutito. Pero un minutito. Pero un minutito. Pero un minutito. No tengo. Vale. Eh. Bien. 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 Uy. Como le arre. Excelente. Y la Ashe. Que está atrás. Y la Ashe. Que está atrás. Y la Ashe. Que está atrás. Y la Ashe. A ver. A ver. Que. Bien. Macho. A ver. Tenemos. Uno de los nuestros abajo. Dos de los suyos abajo. Muy bien. Niños. Insolentes. Pues si. Ahora vamos a. Unir. Eh. Minions. De este lado. Vamos a ver. Si la podemos dejar. De este lado bien. Si. Vamos a esperar. Al segundo. Secreto de Minions. Tenemos que tener un escudo. Que no se ve que. De. De. Que va a aguantar. Bastante bien. Para los Minions. A nosotros. Vale. Vamos a volver. A la parte del costado. Vale. Justice. Vale. Patio. Las hemos construido. 2. Vamos a empezar. A Lkear. La trajeta esta. Vale. Así. Y agadra. Y agarra. Y agarra. Y agarra. Y agarra extra. Y agarra. Esta torre. Somos. Hue vector. En este momento estamos en el final, ya. Vamos a hacer un poquito de caldera. Vale, y ahora vamos a... a la... que hay que caer. Vamos a... Vale, vale. Y... Pues muy bien, Poshishi. Poshishi. ¿Qué te parece? Muy bien. Hasta estoy rebocando en la relación de todo de la emoción, ¿sabes? Vale. Vale, tenemos. Vamos, a la siguiente torreta. Hay que reventar un poquito. Y... Sípio. Y... Esto es partida. Esto es partida, señoras y señores. Partida. Ahí estamos. Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho. Esto... Nada, nada. Ponerle más... Es demasiado. Un besazo, un saludo y flor de partida.